Hola amigos bienvenidos a su canal Tenedor y Cocina el día de hoy prepararemos una rica y deliciosa receta alitas de pollo al horno les aseguro les va a encantar conozcamos los ingredientes para nuestra preparación para esta preparación usaremos alitas de pollo sazón a todo color comino orégano pimienta ajo un limón un huevo sal al gusto un poco de salsa soya o salsa negra harina de trigo y salsa de tomate rosada o mayonesa en esta ocasión usaremos mayonesa bueno a continuación lo que haremos será marinar nuestras alitas de pollo esto hará que tomen un mejor sabor lo vamos a dejar marinando alrededor de una hora o si es posible de una noche la noche anterior al día siguiente vamos a agregar los ingredientes lo primero que agregaremos será el zumo de limón que hemos exprimido previamente continuaremos agregando un chorrito de la salsa soya o salsa negra esto le agregaremos un huevo si se les caen cascaritas del huevo dentro de su preparación con la misma cáscara del huevo la podemos retirar agregamos un poco de sazón a todo yo creo que una pizca o una cucharada de esos condimentos son a su gusto un poco de color un poco de comino orégano pimienta al gusto una cucharada de sali o la cucharada de sali Ajo del gusto, una cucharada de harina de trigo, y nuestra salsa de nuestra elección, recuerden que puede ser usada salsa de tomate, salsa rosada o mayonesa, para nuestro caso usaremos mayonesa. Ok, y revolvemos todo, revolvemos toda nuestra mezcla. ¡Suscríbete al canal! Una vez nuestra mezcla ha tomado esta consistencia, procederemos a ingresar nuestras alitas. Yo uso los cuadritos porque estos aportan mucho sabor. Y bañamos nuestras presas con la salsa que hemos hecho. Recuerden, debemos dejar esto marinando alrededor de una hora en el refrigerador. O, si es posible, debemos dejarlo aproximadamente de una noche a otra, y esto nos tomará un muy delicioso sabor, gracias a que todos nuestros condimentos estarán marinando nuestras alitas de pollo. Una vez nuestras alas hayan quedado todas marinadas en nuestra salsa, procederemos a meterlas al refrigerador. Bueno, una vez hemos sacado nuestras alitas del refrigerador. Vamos a tener una mezcla con esta consistencia. Nuestras alitas ya han marinado nuestra mezcla por toda una noche. Ahora procederemos a pasar las alitas a una refractaria para horno. Y procederemos a precalentar nuestro horno a una temperatura de 180 grados para poder realizar nuestra preparación de alitas. Dejaremos nuestras alitas alrededor de 30 minutos para que se terminen de preparar y coccionar completamente. Revisaremos dentro de 30 minutos. ¡Nos vemos! Bueno, así han quedado nuestras alitas. Las podemos acompañar de una rica ensalada o también de unas papas a la francesa. No olviden hacer esta preparación en casa, dejarnos sus comentarios y pruébenlo en casa. Si no has visto aún nuestra primera receta, te invito a que la veas al finalizar este video. No olvides apoyarnos y suscribirte a este canal. Dale like si te gustó el video y nos vemos en una próxima receta. ¡Adiós!